Bueno, muy bien, nos encontramos en esta mañana con Mónica Pereira y con Grajana, que bueno, ellas mismas obviamente nos van a contar quiénes son, por qué están conversando en esta mañana con nosotros, y sobre todo nos van a comentar sobre un taller muy importante que se viene en nuestra ciudad. Primero, muy buenos días y gracias por estar aquí conmigo y con nosotros contando de esta novedad, por lo menos para algunos. Sí, Mónica, Grajana, muy buenos días. Hola, buenos días. Namaste, buenos días. Muchas gracias por recibirnos. No, por favor, nada que agradecer. Bueno, arrancamos si querés, Moni, contándome un poquito sobre este taller. Bueno, cuál es la disciplina que van a trabajar, de qué se trata. Bueno, mirá, la primera introducción, la primera invitación es para que tengan en mente que el taller es en abril, va a ser el 22 de abril, igual la fecha la vamos a volver a repetir. El taller lo vamos a desarrollar tres personas, cada uno desarrollando la especialidad en su área, y está intencionado exclusivamente para mujeres. Así que bueno, en principio es eso, es un taller para mujeres, que se da acá en Salto, el 22 de abril. Perfecto. Grajana, ¿querés agregar? Sí, la convocatoria en definitiva es para las mujeres de todas las edades, y especialmente para mujeres valientes que se atreven, y convocamos a que se atreven a pasarla bien, a pasar un buen momento soltando todas las estructuras y las expectativas que puedan llegar a tener acerca de lo que es un taller, ¿sí? Entonces, ir a pasarla bien, y a conectarnos con la co-creación hacia la abundancia, eso es más o menos lo que vamos a estar dinamizando en el taller. Ok. Grajana, ¿es más bien orientado, digo, para el que no entiende tal vez, o el que sí entiende un poco, pero quería interiorizarse un poquito más? ¿Está más orientado a la parte espiritual de la mujer? Mira, justamente vamos a charlar mucho acerca de lo que la gente cree que es la espiritualidad, porque en realidad sí es un taller espiritual, pero cada uno de nosotros tenemos nuestra vida espiritual desde que nacemos, con nuestro propio camino. Entonces, por más que podamos aprender yoga, que es la parte que voy a dinamizar yo, por más que podamos hacer sanación del útero, qué es lo que va a trabajar mi compañera y la de Moni, Diana Cari, y por más que podamos indagar y meternos en el mundo del coaching, ontológico, que es más de la parte humana, digamos, la gente tiene que atreverse a comprender que la espiritualidad se va caminando en el día a día. Desde que nos levantamos y abrimos los ojos y cumplimos el rol de mamá, de esposa, de amigas, de hermanas, de ama de casa, de ir a hacer un mandado, eso ya es desarrollar una vida espiritual. Entonces, por ahí justamente el taller es para conectarnos con la abundancia y la creatividad, pero sin tantas estructuras. Nosotros venimos con el taller a romper con todas estas estructuras y patrones, y obviamente para eso también nos formamos, porque no es que, bueno, vamos a dar un taller, a ver, no, esto se está pensando, hablando, y nos hemos juntado también con las chicas, como para ver qué podemos llevar a la vida cotidiana y de una manera dinámica y que la gente pueda experimentar ahí a través de la alegría y llevarse a la casa, porque realmente estamos viviendo momentos muy heavy, en donde necesitamos bajar, necesitamos aprender a meditar, pero de una forma simple, clara y dinámica, para no tener que ir a un espacio de meditación, para poder conectarnos con esa tranquilidad. La tranquilidad hay que lograrla en cualquier contexto y en cualquier lugar. Entonces lo que vamos a ofrecer con las chicas es eso, desde la escritura, desde el movimiento corporal que es mi parte, desde un poco la palabra, desde ese círculo hermoso de mujeres que se forma, que lo vamos a estar trabajando junto a las dos chicas, pero especialmente con Diana, que ella nos va a estar hablando del Tantra, de qué es esto de estar interconectados, poder llevar lo simple a lo cotidiano. Es un taller con mucha información, con tres mujeres que tienen una vida recorrida, con muchas cosas, con muchos obstáculos y que los pudimos bajar. No sé, Moni. Ok. Grajana, te quería preguntar, o Moni también, obviamente, este taller que se va a llevar a cabo en el proceso del 22 de abril, en nuestra ciudad. Si ustedes tienen que resumir, ¿cuál es el beneficio de hacer este taller? ¿Qué beneficio le brinda a la persona que participe del taller? ¿Para qué sirve? Bueno, yo te puedo comentar algo, Eli. El taller, primero, es para que tengan un espacio, como te dijo, de relajación. Bien. Primero, segundo y tercero, porque durante todo el taller se va a trabajar en eso, en estar centrada en uno mismo, en autoconocerse, en potenciar las fortalezas femeninas, en sanar algunas cuestiones que tenemos, y a trabajar con nuestra mente, nuestra alma, nuestra emoción. Entonces, integra muchas cosas. Las mujeres, en realidad, estos talleres pueden estar focalizados a todas las personas en general. En este caso, ¿cómo hacemos? Se va a dar la sanación de utero, por eso se centra en las mujeres. Claro. Pero bueno, en realidad el mensaje es, o el objetivo del taller es que se lleven información, autoconocimiento, metodologías de relajación, que se lleven un autoconocimiento de sus vidas personales, de sus ámbitos personales, de aquellas cosas que pueden trabajar comenzando en el taller, y aquellas que puedan seguir trabajando, partiendo de uno mismo, para sus vidas privadas. Y ni hablar que lo que dijo Gra, respecto de que todo esto ayude a tener una mayor tranquilidad para sobrellevar todo tipo de tiempo que nos puede azotar o transcurrir en cada una de nuestras vidas. Exacto, exacto. Esto se va a realizar entonces un solo día, ¿verdad? Ustedes me dicen qué día, qué horario y en qué lugar. Bueno, el día es el 22 de abril. El horario es a las 10 de la mañana, y va a tener una duración aproximada de 3 horas. No son 3 horas continuas, va a haber un receso en algún momento, ¿no? También para socializar, para compartir. El lugar es sobre la Avenida Antártida. Vamos a estar a una cuadrita de donde está la rotonda de las banderas. Sí, Avenida Antártida y Quintana, Hamlet Quintana es la dirección. Y es para todas las edades, invitamos absolutamente a todas las mujeres. Así que, en realidad, la convocatoria es desde este momento, desde este mes también, porque también hemos pensado hasta en la cuestión económica, que podamos ayudar a todas las mujeres a que participen. Así que, si se quieren contactar, que lo hagan a través de nuestras redes sociales. Hay una red que se llama Growing, guión bajo, desarrollo personal, que es para que contacten y pidan información, y que podamos brindarle cada detalle. Va a ser un encuentro amoroso para todos, en realidad. Estamos felices por eso, por poder brindar eso. El que quiera ir, ¿qué cosas tiene que tener en cuenta o qué cosas tiene que llevarse? Que sabe que, bueno, esto se lo va a tener que llevar. O uno puede ir así, bueno, me contacto, hay formas de pago, bueno, ¿qué tengo que llevar ese día? Bueno, acá, permiso Moni, acá lo principal es que la mujer sienta el llamado de ir, y a partir de ahí, bueno, ya nos pueda contactar a través de nuestros números de WhatsApp, para ver cómo hacemos el intercambio, cómo ella puede valorar el taller. Obviamente el taller tiene un valor fijo, porque nosotras sabemos toda la dinámica que lleva, pero están todas invitadas y nadie va a quedar afuera. Por un lado esto, por otro lado lo ideal, para que nosotras podamos saber si podemos hacer todo el movimiento de viajar hasta allá, nos estamos manejando con una seña previa, y además es súper importante decir que si se anotan dos, por supuesto va a ser un poquito más económico para que, bueno, así también generar mayor convocatoria. Las cosas que tienen que llevar una vez que ellas se contacten, nosotras les vamos a formar un grupo, seguramente por WhatsApp, o si la persona no tiene WhatsApp, la vamos a contactar de alguna forma, para contarles cómo se tienen que ir equipadas, para que todas podamos pasar por la experiencia sin que nos falten ningún elemento. Básicamente, bueno, una mantita o una colchoneta para practicar yoga, todas las mujeres pueden ir porque si tienen problemas en la rodilla, en el hombro o en la columna, vamos a trabajar con el resto del cuerpo en donde no haya problema, y en donde haya ese problema, lo van a bloquear. Y después, bueno, con Diana Cari también, ella que tiene un trabajo muy bonito, a través de la sanación de útero hay cosas específicas que hay que llevar, pero por más que alguien se olvide algo, porque a las mujeres nos pasa esto, o nos decidimos a último momento, van a tener elementos para estar integradas, por supuesto, en el círculo de sanación. Perfecto. ¿Hay un cupo limitado o no? En esta oportunidad lo hemos hecho abierto, sí tenemos una capacidad limitada, por supuesto, sino ojalá pudiéramos convocar a miles de personas, ya lo vamos a hacer en algún futuro, pero no, el número es amplio, si vemos que la capacidad obviamente excede lo que nosotros esperamos, que posiblemente sí, esperemos, bueno, vamos a ir avisando. Por el momento tenemos un número como, que es, por ejemplo, para decirte, alrededor de 20 personas, 30 personas podrían ser. Lo que buscamos siempre es que el lugar sea cómodo para todos, y se puedan, hasta los movimientos pueden hacerlo con mucha comodidad. De hecho, el lugar que elegimos tiene una característica, si el tiempo nos acompaña, el clima, vamos a poder hacer la parte de yoga al aire libre, que es una experiencia espectacular. Y después podemos ingresar al salón para hacer la otra parte, que es mucho más, o sea, como tiene, es en otro ámbito. Pero bueno, en eso vamos a jugar también dependiendo del clima que nos acompañe, ¿no? Perfecto. Acá, perdón, Eli, discúlpame, Eli. Acá quiero hacer una aclaración, porque en realidad sería muy larga la lista de contarte las cosas de todos los talleres que hacemos, de todo el conocimiento que tenemos para brindarle a las mujeres. Pero básicamente es muy importante, sobre todo con Diana, que trabajamos también a nivel astrológico. Entonces, por eso es muy importante conectar con la Pachamama, con la Tierra, poder descalzarnos, o sea, todo lo que está pensado en el taller es específicamente para que la persona trabaje desde lo astrológico, desde el interior, desde la palabra, o desde el silencio, desde el movimiento. O sea, todo está mágicamente pensado para que la mujer se vaya a animar y salga una nueva versión de ella con todo lo que estamos cocreando. Muy bien, muy bien. Nos tienen que reiterar entonces, porque todas ahora se van a tener que apurar, obviamente, a ser parte de este taller, que no se olviden, no se duerman, que no se olviden de esta fecha. Reitérennos entonces, fecha, lugar, y hora. Bueno, la fecha es el 22 de abril, a las 10 horas, alrededor de 3 horas vamos a estar. Bueno, el lugar lo va a decir Moni. Es la Avenida Antártida, y Quintana, Hamlet Quintana, estamos a una cuadrita de la Rotonda de las Banderas, pero que se contacten con nosotras, Eli, a través de las redes, de nuestros números de WhatsApp, y le damos toda la información que requieran. Bueno, y algo muy lindo, es que ya te está generando el movimiento, hay varias denotadas, así que como dijiste vos, Eli, que no se duerman. Exacto. Bueno, Moni, Grajana, muchísimas gracias a ambas, y bueno, y también hay otra mujer más, que también va a ser parte de este taller, así que también desde aquí, le mandamos un beso enorme, y bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por esta oportunidad, y la invitación abierta a todas. Un beso. Muy bien. Gracias. 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 Gracias.